Pero tú por qué no ves los vídeos, shalao, todos los vídeos, factor común, lo ves y te enteras, ya está Yo es que hay cosas que me superan, o sea, que tú tengas un vídeo, que tú tengas internet, que tú no te metas a verlo Dices tú, bueno, es que no quiere aprender, ya está, es así de fácil Venga, factor común De X cuadrado menos X ¿Cómo saco yo factor común de ahí? Pues tú lo que tienes que hacer es factorizar Es decir, X cuadrado es X por X Y X es X ¿Qué hay en común en los dos? La X Y aquí pongo en verde lo que nadie ve, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto sería X, que es el factor común, por ¿Y qué me queda aquí? Una X Menos, ¿qué me queda aquí? Un 1 Si no está convencido Haz esto, X por X, X cuadrado Menos X por 1, X ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ves? El 1 está ahí Sí, está ahí Ya está X es 1X Porque es así No es el 1 aquí, un José Luis Un José Luis ¿Lo ves aquí o no? Ahí está el 1 Ya está ¿Por qué? Porque está ahí Porque todo lo que es 1, tiene un 1 delante ¿Vale? Otro Ya, esto ya es A mala idea Yo qué sé Tú escribe factorizado Factorizado a tope ¿Vale? Los números también hay que factorizarlos Y mirad los que es común ¿Vale? El 2 y la X Y tú pones que esto es 2X Por Y aquí me queda una X Y un 3 ¿Vale? ¿Correcto? Otro Con 3 A mala leche Tú estarás escribiendo todo lo que yo escribo ¿No? Te habrás escrito esto que yo he escrito abajo ¿No? Tú fíjate que el número hay que factorizarlo enterito No le pones 2 por 6 No Ni 4 por 3 No Eso no está factorizado 12 2 por 2 Por 3 Sí Y mira, a ver qué es común El 3 es común Una X es común Ya está, ¿no? Pues entonces esto sería 3X por Y aquí que me sobra X por X X cuadrado Menos 2X Más 4 Aquí me queda Llegó mi hora de merendar Sí, míralos porque me hace el último que veas en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!